No toques, pará, no toques No, esperá, pará, tranquilo No sabés lo bueno que es este psicólogo, Gastón Te va a hacer súper bien Pero si yo estoy bien Eh, pará, un poquito de humildad No me gusta esa actitud Yo estoy bien, yo estoy bien Todos tenemos cositas para que me des Por el bien del grupo también ¿Qué grupo? ¿El de Tomate la Tarde? Sí Estamos todos bien Julio, una diosa Me hicimos mil puntos Ceci, la conozco hace mil años Santi, un crack No, no te estás olvidando de nadie Gabino, Carlitos Lin, dos fenómenos No, déjalo, no toques más, vámonos Esperá, esperá, esperá Quiero que escuches ¿Qué querés Dani? Vámonos El licenciado Korovski dio cátedra en la UBA Y fue nombrado profesor honorífico en la Sorbonne Su obra fue traducida a innumerables idiomas Y atendió a O'Gran Pelé ¿A Pelé que el brasilero? El brasilero Ah, debe ser bueno entonces Pero si uno atiende el timbre ¿Qué va a hacer vos? Vámonos, dale, vámonos Esperá, es un segundo nada más Ahí viene, mirá Bueno, 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 bueno Tranquilos con el timbre ¿Qué pasa, eh? Con vos vamos a tener que trabajar la ansiedad Y con vos, vos comprame dos Dos en el medio, alguna Grasa, eh Quedate con el cambio Ok A ver, señor, ansiedad Pasando Sí Grasa, eh Bueno Bueno, vamos a empezar con un ejercicio terapéutico Muy particular, que a mí me gusta mucho Yo digo una palabra Vamos por ahí, te van evocando sensaciones Recuerdos olvidados de mi infancia, dolores ¿Empezamos? Dale, empecemos Pelota ¡Gracias! 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 Muchas gracias, licenciado Muchas gracias La verdad que no sabía que me iba a hacer tan bien Tantas cosas que tenía dentro Y cuando abro la canilla no paro yo Mirá que atento Sí ¿Eh? Traje calas Una de regalos Una te acepto, la otra es para gastar Gracias, licenciado No, vamos Muchas gracias, eh No me alcanzaron los diez pesos Tuve que poner encima No, pero Esta sesión es sobre Gastón ¿Eh? Vení la semana que viene y lo charlamos No seas egoísta Acuérdate, no seas egoísta Puse encima yo De grasa Me encanta la de grasa, me encanta